Los murmullos llegaron por el arroyo de la calle, trepidantes unos, apagados otros, voces, sombras, figuras y recuerdos, se instalaron en los muros de adobe, en los empedrados, en los resticios de las puertas, en las banquetas polvorientas y en el lecho vacío de las fuentes. Treparon por las enredaderas hasta los techos derruidos y sacudieron a los muertos. Había llegado a jugar. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de arma, ni una semilla de arma, ni una raíz de nada, se oye el ladrón de los perros. Y en la desfile de la calle, se oye el ladrón de los perros. Y en la desfile de la calle, se oye el ladrón de los perros. Y en la desfile de la calle, se oye el ladrón de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin brillas, que no se puede encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos. Y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella es nada por morir, si se ha desplazado, no me quedó. ¿Cómo dice usted? ¿Que se llama el pueblo que se va a llevar? Comadre, señor. ¿Estás seguro de que ella es comadre? ¿Seguro, señor? ¿Por qué eso se ve tan triste? Son los tiempos, señor. Eso hacíamos Natalia y yo a un lado del camino de talpa cuando llegamos a cariño. Y señor, yo no soy de su manera. Lo deseado llegue este todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!